Hola que tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta la cual nos dice traza lo siguiente, que dibujemos lo siguiente lo primero que nos dice, tracemos una recta PQ paralela a la recta LM bien, entonces vamos a comenzar trazando lo primero que nos piden dibujamos una primera recta ahí está entonces a esa recta le vamos a poner un nombre, como nos dice aquí, la recta PQ entonces de un lado tenemos P, ahorita lo agrandamos de un lado tenemos P, del otro lado tenemos Q, esa es la recta PQ y esta recta debe ser paralela a la recta LM ¿Cómo dibujo una recta paralela? ¿Cómo dibujamos una recta paralela? colocamos la regla, allí coloco la regla luego coloco mi escuadra allí coloco la escuadra y allí donde está la escuadra coloco la siguiente recta allí por ejemplo, bueno más cerca en este caso para que no ocupe mucho espacio, más cerca allí donde está la escuadra coloco la siguiente recta justo allí donde está la escuadra y así es como dibujaríamos la recta paralela y esa sería la recta paralela que aquí nos señalan como LM ¿No? esa sería la recta paralela LM L M ya está, y esa sería nuestra primera respuesta la recta PQ paralela a LM luego la segunda pregunta que nos dice o bueno, el segundo punto que dibujemos una recta RM secante al no, no, no sí, secante a la recta TP RM secante a TP entonces dibujamos eso pues no, dibujamos allí podría ser no, no necesariamente tiene que ser diagonal esa podría ser nuestra recta RM uy, R y del otro extremo M ¿No? esa de aquí podría ser nuestra recta RM y nos pide esto lo voy a enmarcar para ya saber que esa es una respuesta no confundirnos ya, esa ya es una respuesta y nos pide que dibujemos una recta secante TP entonces dibujo así por ejemplo y esa recta va a ser mi recta TP ¿No? en un extremo está T en el otro extremo está P y esa sería la recta RM secante con TP ya está y esa sería mi respuesta de la segunda tarea que nos deja ¿No? lo tercero ¿Qué nos pide? una recta AB perpendicular a CD una recta AB perpendicular a CD entonces dibujamos allí por ejemplo dibujamos una recta AB A y aquí B y nos piden una recta CD perpendicular ¿Cómo dibujo una recta perpendicular? coloco mi escuadra sobre la recta allí la coloco y dibujo una línea ¿No? tomando en cuenta la escuadra dibujo una línea de esta manera y allí ya es perpendicular ¿Sí? con la escuadra puedo asegurarme que estoy formando el ángulo recto y esa línea de color azul ya es perpendicular y es la línea CD ¿Sí? esa línea sería CD justamente C C y abajo D muy bien entonces esa es una línea perpendicular borro la escuadra y allí si considero necesario coloco el ángulo recto ¿No? aunque se ve gráficamente que se forma un ángulo recto pero si igual lo considero necesario lo coloco ya está y ahí formé un ángulo recto entonces esa es la recta AB perpendicular a CD como nos pide aquí y por último nos piden que dibujemos un ángulo recto AB y C ¿No? un ángulo recto AB y C bueno aquí hay un ángulo recto pero lo vamos a volver a dibujar entonces bueno en este caso no sería bueno dibujar una una recta sino un segmento un rayo ¿No? en este caso lo mejor es dibujar un rayo ese es un rayo entonces a ese rayo le coloco la escuadra ¿Si? siempre siempre trabajamos con la escuadra coloco mi escuadra sobre el rayo de esta manera justo allí que cuadre bien ahí está coloco mi escuadra sobre el rayo y allí donde está la escuadra dibujo otro rayo justo de esta manera que cuadre bien ¿No? que calcen bien las líneas ahí está borro la escuadra y ese es un ángulo recto ¿Qué ángulo recto es? en este caso es un ángulo recto AB y C entonces vamos a colocar sus sus nombres ¿No? aquí tenemos el ángulo A el punto A aquí estaría en todo caso el punto B y aquí abajo estaría el punto C ahí está y ese sería el justo el que está aquí ese sería el ángulo recto A, B y C justo ese de allí acomodamos un hito ahí está justo ese de allí sería el ángulo A, B y C nada más ese es el ángulo recto A, B y C que me están pidiendo bien entonces ya habríamos completado todo lo que la pregunta nos pedía espero que la pregunta se haya entendido el video te haya parecido interesante que sigas visitando el canal y nos encontremos en una próxima oportunidad chau 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 Gracias.